¡Suscríbete al canal! Me acabo de despertar y escuchad, escuchad, mirad, luz natural, necesitaba luz natural para grabar, es que necesitaba luz natural, un segundo, lo hacemos aquí, y mirad, me he puesto la camiseta azul de los Toti, quiero que me toque un Toti, pero diréis, pero si no tienes monedas, ¿cómo vas a abrir sobres? FUTDRAFT, sí, 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 no me gusta abrir sobres, pero en FUTDRAFT nos puede tocar, nos puede tocar si ganamos la final, aunque aquí solo veréis el equipo y el primer partido, mañana veréis la final, si llegamos, porque no vamos a llegar, pero bueno, tengo 50.000 monedas, que lo vais a ver ahora mismo, Así que, vamos a ello Bueno chicos, pues estamos aquí en el Donbass Arena, el estadio del Saptardonest, es un equipo bastante curioso, ¡Hola! Ah, es que acaba de pasar por ahí un amigo, y diréis, pero si no tienes, ya, ya, no tengo, pero bueno Vamos al FUTDRAFT, necesito un Toti, quiero probarlo, mirad que leyendas más ricas hay, un Bambasten, un Nezbed, los demás son cojos, pero estaría bien, me levanto con muchos ánimos 15.000 monedas, perdemos en el FUTDRAFT, echamos la iluminación, hoy 4-3-3-3-2, uh, venga va, 4-3-3-3-3-2, vamos a ello chicos, vamos a ello, un Toti, un Toti, un Toti, un Toti, ¡Messi Toti! ¡Y Gareth Bale! ¡Leo, Messi, Toti, ahí está! Mirad este color azulito, mirad que bonito, que bonito es, que bonito que eres, mi niño, que bonito que eres Vamos a empezar por el portero, Neuer Toti, Neuer Toti, ¡Ojo porterazo! Neuer normal, hijo de tu madre, hijo de tu madre Voy a coger a David De Gea por dos cuestiones, porque vamos a hacer una BBVA y la otra pues porque es español Y ya está, aunque sea de la Berkley's, sí David De Gea, vamos Marcelito, vamos Marcelito, vamos Marcelito Hola Luisinho Vamos Ramos, Tiago Silva Vamos Ramos, vamos Tiago Silva, aquí están, aquí están Pues qué quieres que te diga, pero voy a coger a Bartra A Kabe, Kabe Bartra Vamos, Daniel Bestotti, con Messi, con Bartra, con Pogba, Iniesta, Modric, míralo, míralo como sale, míralo, míralo, míralo Bueno, no son malos, parejo de mi vida, podría haber cogido a Vidal, pero es que parejo nos da, nos da química Vamos, la misma, Pogba, Iniesta, Enzo, Enzo Pérez, buena elección, sí señor Tengo que quitar a ese central de ahí, eh Un Ramos nos venía muy bien Vamos, vamos Ah, no, que aquí no hay Totis, da igual Ay, Maxime es tan guapo Es tan bonito Y aquí está de Alessandro y Kaka Y ese señor De Alessandro hace química con Con Enzo y tiene 5 de skills Ahí está Vamos chavales, Ronaldo, Neymar Ronaldo, Neymar, Ronaldo, Neymar Mira, a ver Yo he pedido a Ronaldo y a Neymar, es verdad Me los ha dado Pero voy a coger a Royce, porque a los otros pueden salir Totis Cojo a Royce en el banquillo ya, que salga lo que quieran Vamos Uy, Paquito Paquito Alcácer, Harry Kane Uy, Ben Yedder Va, da igual Vamos a coger a Paquito Alcácer Diréis, la química Bastante bonita, sí, la química Bueno, bueno, bueno Estamos ya con el banquillo No es un gran equipo, pero bueno Tenemos a Messi y Totti Y aquí está Noyer Uy, Peter Rekordbreaker Me gusta, me gusta Es azulito Vamos, un Totti Ay, Willems Uf, pues Tito Tito, me comes todo el Vamos, vamos Algún Totti más Ay, que tremolinas Tremolinas, tremolinas Sí, porque los demás no Uy, Zúñiga Transfer Tremolinas A ver, aquí ya Pueden empezar a salir Totti's No digo yo Que sea necesario Pero Estaría muy bien Estaría muy bien Que saliera aquí Pogba O Isco Que también nos viene bastante bien Hacemos así Pan Seis de química O sea, esto Seis Vamos Vamos Alguien Tocho Alguien Tocho Alguien Tocho Bueno Hansic, sí No lo vais a ver Voy a coger a William A William por Filipe Claro Claro, claro, claro Ahora tengo a William por Filipe ¡RONALDO TOTI! Y Gareth Bale De 89 Que vamos a coger Que no, chicos Que no ¡RONALDO TOTI! Mirad Que bonito es Mirad Que bonito Y 100 de química Solo nos quedaría Cambiar a locor este Por Este que nos va a tocar aquí Bueno, bueno Lo vais a ver Uy, es que Neymar Douglas Costa O Alexis Creo que voy a coger al chileno O a Kudminiv Kudmin Sí, Kudmin Vamos Un central de la BV Por favor Un central ¡Uy, Lewandowski! ¡Uy, Bale! ¡Uy, Bale! ¡Ay, Gareth! ¡Ay, Gareth! Que lo vais a ver Ay, qué banquillo Oye No os vais a quejar de equipo No os vais a quejar No os vais a quejar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Otra vez Neymar Podías haber sido el Totti Y ya me sacaba todo el rabo Lo que viene a ser Me lo sacaba Mirad la casete Y Coutinho Y Vidal Ay, Ramsey No lo tengo que coger Porque cuando metas un gol Matas a alguien Coutinho Coutinho Y su gente Bueno, es Coutinho O algo Vidal Vidal que es más defensivo Sí, voy a coger a Arturo Al rey Arturo Vamos Soy Ángel Di María Harry Kane Zabaleta Kono Pianca Pero se ve en el fideo Oye, chicos Oye, no podemos finalizar Sin un Sin un Carlos Martínez Última elección, chicos Vamos a ello Un central Necesito un central Vamos Voy a coger a Nacho Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Aunque sea así Bueno Vamos a poner A Tremolinas aquí No, no, no Perdón A Tremolinas no A Tito ¿Qué es mejor? ¿Tito o Nacho? Tito Tito es mejor Y tenemos Un equipazo El único que se queda Sin 10 de química Es Tito Y chicos Quitamos a Okore Por Di María Y quitamos A Tremolinas Por Vidal O sea ¿Sois conscientes Del equipo que nos ha tocado? O sea Es que si no gano Con este equipo Me podéis llamar Cojo Inútil Manco Lo que queráis Y ahora vamos con Un manager Por favor español Roberto Martínez Estaría muy bien Pues vamos a coger este Que tenemos 4 argentinos En el equipo Vamos a coger este Que tenemos 4 argentinos Pues este Es el equipazo Que se nos queda Chicos O sea Seguramente Mi mejor footdraft Seguramente Es espectacular Lo que nos ha tocado Y vamos a ver Vamos a ver Porque es que no es normal El equipo que nos ha tocado Chicos Es que no es normal Es que no es normal Pero bueno chicos El partido será en live No en 2.0 Así que Quieto 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 Isado Quieto Que te emocionas Pero por favor Que tienes aquí a Tremolinas Y no le pones Ahora sí Ahora Sí Vale chicos Pues vamos Con los partidos VIRUS 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 VIRUS